¡Mony! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, mi Cris? Buenas tardes, aquí peleándome con Alarenda. Pero bueno, no me peleo yo tan fuerte como Brad Pitt y Angelina Jolie, que llevan seis años. No, no estoy nada de acuerdo. Oye, no puedes comparar la elegancia del tango con el perreo, ahora sí me van a disculpar. De acuerdo. O sea, se haya originado en cualquier estrato que me digas, o sea, no tiene nada que ver. El tango es un baile, además, que requiere de... Bueno, el perreo también requiere de una técnica, no cualquiera. Bueno, mejor vámonos a un día como en la historia. Cuando oigo estas canciones, me doy cuenta de lo mucha falta, de la tanta falta que nos hace bailar, mi Cris. Ay, yo pensé que de tanto talento que se canta también, ¿no? Ah, no, bueno, imagínate, ese solo de guitarra, no cualquiera lo puede lograr, ¿eh? Aparte tú eres buena, ¿no?, para el baile. Tengo una pareja muy buena aquí a mi marquita, o allá a Chavita. Los demás nunca han querido bailar conmigo, me hacen el feo, pero bueno. Eres más buena bailando rock and roll que cumbia. Fíjate que me gusta más el rock and roll que la cumbia. Ay, mi casa, y mira que para la cumbia eres bastante buena. Ay, pero el rock and roll sí es como... Pero bueno, lo que quieran, total, si bailamos, lo que sea es bueno. Muy bien. Por cierto, felicidades a los Benjamines y Renatos. Felicidades Benjamín. Y felicidades Renato. Renato y Renata. Muy bien, ¿cierto? Tengo una hija Renata, por cierto. Gracias, Moni. Adiós, mi Cris, buena tarde. Vamos a la pausa, no se vaya al regresar. ¿A dónde se va a ir, al Barça o al Real Madrid? Al Barça, ¿no? ¿Tú te inventó?